Luego de un año de intensos rumores, Pastor Moldenado por fin dejó la Fórmula 1. Después de que el venezolano anunciara su salida, Renault ha hecho oficial el nuevo equipo que correrá en 2016, con el inglés Joylon Palmer y el denés Kevin Magnussen. Termina así un episodio en el que PDVSA no terminó de cancelar los 50 millones de euros anuales correspondientes de patrocinio. Desde septiembre de 2015, la estatal petrolera debía esta cantidad de la escudería Lotus. El problema, sin embargo, se intensificaba cuando Lotus, a su vez, era vendida a Renault, y esta no garantiza una plaza para el venezolano en la siguiente temporada. Luego de turbios negociaciones, se finalizó el traspaso y la ensambladora francesa acordó ratificar a Moldenado para la temporada 2016. Seis meses después, no obstante, se cansó de esperar por el pago. El 25 de enero de este año, PDVSA, a su vez, también anunciaba que haría una serie de reducciones operativas en orden de enfrentar los bajos precios del petróleo y la crisis económica que enfrenta el país. Para la primera semana de febrero, el precio de la sexta OPEP rondaba los 28 dólares por barril. El pitazo ofrece un balance de las 10 claves que marcaron la trayectoria de Maldonado en la Fórmula 1. 1. Debutó en el 2011, luego de quedar campeón de las EP2. Estuvo 5 años como piloto y corrió para las escuderías Williams y Lotus. 2. Abandonó su primera carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia en 2011, luego de solo haber completado 9 vueltas. 3. Durante los 5 años que corrió, no culminó las 2 primeras carreras de cada temporada. 4. En su primer año, solo aportó 1 punto a los 5 totales que acumuló Williams. Un año antes, la misma escudería había logrado 69 puntos. 5. En 2012, obtuvo su único pole position y su único triunfo en el Gran Premio de España. Ese también significó la única victoria de Venezuela en la historia de la Fórmula 1. 6. En 2013, fue el año en que Maldonado menos competiciones abandonó, con 3. Sin embargo, finalizó 18 en la clasificación mundial. 7. En total, durante los 5 años que corrió en Fórmula 1, Maldonado acumuló 76 puntos, de los cuales 25 fueron gracias a la victoria en Barcelona en 2012. 8. En 2014, no compitó en el Gran Premio de Mónaco por un desperfecto a la bomba de gasolina. 9. En total, participó en 95 grandes premios y abandonó un total de 32 carreras, para un equivalente a casi dos temporadas sin correr. 9. Maldonado abandonó el 33,68% de todas las carreras en las que participó, para un promedio de 7 carreras abandonadas por temporada. 10. En 2015, Pastor Maldonado terminó 14 en la clasificación mundial, y solo acumuló 27 puntos para Lotus. Romain Grosjean finalizó 11 y acumuló 51 unidades. Desde Caracas, Leopoldo González Barajas, El Pitazo.